... Malestar en el sector del transporte por carretera con el Gobierno Central por la aprobación del Plan Moves 3. El motivo, que camiones y autobuses han quedado excluidos de estos incentivos. Desde las diferentes asociaciones denuncian que estas ayudas aprobadas por el Ministerio de Transición Ecológica solo se destinarán a la adquisición de vehículos eléctricos, algo todavía muy lejano en el transporte de mercancías o pasajeros por carretera. Además, el nuevo programa, a diferencia del anterior plan de 2020, solo va dirigido a la adquisición de motos, coches y furgonetas, excluyendo en consecuencia a camiones y autobuses. Desde las diferentes patronales han venido planteando al Gobierno la posibilidad de incluir el uso del gas natural en estas ayudas, al ser la única energía alternativa viable para la propulsión de vehículos de grandes dimensiones, pero sus peticiones han caído en saco roto. Los transportistas que quieran acogerse a dichas ayudas deberán solicitar los fondos que aún queden sin ejecutar del Moves 2. La compra de furgonetas eléctricas se subvencionará con hasta 9.000 euros en caso de achatarrar otro vehículo y con 7.000 en caso de que no se haga. En el caso de una pyme, la ayuda podrá alcanzar los 5.000 euros. En todos los casos, si el solicitante reside en un municipio de menos de 5.000 habitantes, se incrementará la ayuda en un 10% tanto para la instalación de infraestructuras de recarga como para la compra de vehículos. También se dota con un 10% extra la ayuda que realicen a personas con movilidad reducida.